hola para todos los corpos y seguidores de mi canal hoy vamos a aprender a utilizar una aplicación que se llama alfred cam y vamos a aprender a hacer una pequeña red de cámaras increíble una pequeña red de cámaras con celulares viejos que tengamos en nuestra casa podemos usar celulares tablets ipads iphone y crear una red de seguridad con viejos celulares quédense para ver cómo funciona como siempre se hacen todos mis tutoriales vamos a hacer esto paso por paso nuestro primer paso va a ser instalar la aplicación en los dispositivos que vayamos a utilizar en este caso yo voy a utilizar un iphone una tablet y un teléfono celular común y corriente entonces voy a abrir el google y me voy a ir a la play store ustedes podrían hacer esto desde su teléfono celular o tablet con android yo lo hago desde la computadora porque me es más cómodo voy a digitar alfred cam y aquí me aparece la aplicación la tenía instalada antes pero para hacer el vídeo la desinstalé estuve probándola ahora mientras esto se abre debo decirles que esta aplicación puede ser muy útil siempre y cuando ustedes dejen los teléfonos celulares o los tengan conectados a su misma red wifi aquí me pide mi contraseña le voy a dar en siguiente de nuevo le voy a dar donde dice instalar ya me salió hubo que hacerlo de nuevo y aquí están los dispositivos que yo manejo en este caso este es mi tablet y este es mi teléfono celular también tengo un teléfono motorola xd 531 en este caso voy a instalarla primero en mi tablet le voy a dar instalar y voy a esperar a que se haga la instalación normal el paso para hacerlo en el teléfono celular sería exactamente el mismo solo que ahora voy a cambiar y le voy a dar en lanix x520 y le voy a dar a instalar y voy a esperar a que la aplicación esté en los dos dispositivos voy a hacer una pausa mientras tanto ahora vamos con el paso número 2 este paso es opcional si ustedes tienen un iphone un ipad o un ipod con un sistema operativo ios 8.1 o superior si tienen este sistema operativo pueden instalar la aplicación no funciona para sistemas inferiores a ios 8.1 qué es lo que vamos a hacer ahora en mi caso lo voy a hacer desde itunes voy a abrir itunes me voy a ir a tienda le voy a dar en inicio y voy a buscar la aplicación alfred cam vamos a ver si la encuentra fácilmente en mi caso estoy usando una versión viejita de itunes pero es la única que sirvió con mi iphone yo tengo un iphone viejito un iphone 5 aquí está miren en mi caso yo ya la tengo instalada como dije anteriormente he estado probando la aplicación ustedes lo único que harían aquí es darle obtener y ella se instalaría en su dispositivo que previamente debe estar conectado a su computadora si lo van a hacer de esta manera si decidieran hacerlo de esta manera entonces lo que harán después de este paso es irse a su dispositivo ir a donde dice aplicaciones vamos a ver y aquí a ver vuelvo aquí está y aquí debería darle instalar y eso sería todo lo que ustedes harían para instalar la aplicación en su dispositivo el haría el resto prácticamente solo ese sería el paso número 2 por si ustedes tienen un iphone un ipad o un ipod con sistema operativo ios 8.1 o superior ahora vamos con el paso número 3 en este caso me he pasado a mi tablet para mostrarles el paso número 3 si ustedes quisieran hacer este paso desde un teléfono celular con android sería exactamente igual no cambia repito se puede hacer igual en un teléfono o una tablet con sistema operativo android que es lo que vamos a hacer ahora vamos a abrir la aplicación de alfred cam miren ahora aquí yo debo elegir si lo voy a usar como reproductor o como cámara si yo lo voy a usar como reproductor significa que los demás dispositivos que vaya a conectar a la red van a funcionar como cámara y voy a ver dichas cámaras desde este dispositivo ahora si lo configuro como cámara que es lo que voy a hacer en este caso es porque voy a usar otro dispositivo para ver la cámara de este en mi caso lo que quiero hacer es usar los dispositivos como cámaras y ver las cámaras desde mi pc o computadora entonces aquí le voy a dar en empezar y aquí me va a pedir que acceda con una cuenta de google en este caso voy a acceder con mi con mi cuenta personal y listo en el caso de ustedes bueno también en el mío me voy a registrar con esta cuenta que es mi cuenta personal es la cuenta del canal y listo aquí me dice desconectado porque no he configurado el primero dice esperando a tu primer reproductor el primer reproductor es aquel de donde voy a ver las cámaras eso lo haré en el paso siguiente ahora vamos con el paso número 4 van a ver donde tengo ubicados mis dispositivos en este caso mi tablet mi iphone y mi teléfono celular vamos a hacer una pausita mientras hago eso ahora quiero mostrarles la ubicación de mis dispositivos miren aquí está mi teléfono celular aquí se encuentra mi iphone en el caso de este iphone no podría mostrarles la conexión en video porque su wifi es terriblemente inestable pero si puedo mostrarles las de los otros dos dispositivos y aquí se encuentra mi tablet obviamente la he conectado a la red eléctrica miren ahí al lado de la planchita y lo siguiente que voy a hacer es mostrarles la red desde la computadora y enseñarles como funciona ya he ubicado los dispositivos y lo siguiente que voy a hacer es mostrárselos en la computadora en este caso yo quiero ver todas mis cámaras desde la computadora para hacer eso debo irme a Mozilla Firefox por desgracia no funciona con otro tipo de navegador no sé por qué pero solo funciona con Mozilla miren aquí ya lo he abierto en este caso esta sería la dirección como yo ya estoy registrado pues no me pide que haga registro ustedes si creo que tendrían que hacerlo y vamos a ver en este caso la cámara de la tablet y la cámara del teléfono celular no pongo la del iPhone porque mi iPhone es terriblemente inestable y cuando digo inestable es horriblemente inestable no funciona bien vamos primero pues con la del teléfono celular ahí está la cámara y esta cámara está en vivo voy a subir el volumen para probarles lo que les estoy diciendo vamos a verla a pantalla completa ahí está ahora vamos a salir y vamos a ver la cámara de la tablet en este caso voy a bajar quito el volumen porque de verdad el receptor de mi teléfono celular es muy potente lo que pudieron oír allí y lo que voy a hacer ahora es ir en este caso voy a cerrar esta es ir a la cámara de la tablet miren ahí está la cámara de la tablet la hago más grande voy a poner el volumen de nuevo miren y funciona perfectamente si yo quisiera grabar algo sencillamente le daría aquí en grabar digo capturar imagen snapshot y la capturaría y me dejaría dicha imagen en mi teléfono celular o tablet si quisiera grabar un video lo grabaría desde aquí sin ningún problema también si ustedes pagaran la función premium de esta aplicación creo que tendrían la captura de movimiento de verdad esto me pareció muy muy útil cuando me refiero a captura de movimiento me refiero a que si alguien pasara por enfrente de la cámara en ese momento fácilmente lo grabaría o capturaría imágenes de dicha persona o del objeto que se mueva esto de verdad es muy útil si lo que ustedes quieren es tener una red de cámaras que funcione bien que sea barata si tienen teléfonos viejos que puedan ubicar para ellas con esto pueden hacerlo sin ningún problema en mi caso lo hago como prueba pero de verdad que funciona en el caso del iPhone también funciona pero mi iPhone es muy inestable su Wi-Fi mi iPhone ya está muy viejito y por tal razón no trabaja muy bien para este programa pero si tuviera otro iPhone pues fácilmente podría hacerlo con él y funcionaría exactamente igual si ustedes quieren esta aplicación de Alfred Cámara voy a dejar el link de acceso a ella para que la descarguen en la descripción del video también deben saber que si quisieran no tendrían que usar una computadora sino que podrían usar su teléfono celular o su tablet y simplemente cambiarían de cámara a reproductor en la configuración después haré otro video para mostrar cómo funciona desde un teléfono celular o tablet si les ha gustado este video denle like suscríbanse al canal y háganme comentarios o sugerencias un teléfono un teléfono